Mi nombre es Francisco, soy de Santiago y he vivido en las Islas Falkland por 8 años. Llegué a las Islas cuando tenía 14 años y actualmente trabajo en publicidad y marketing. Me encanta la tranquilidad, las oportunidades que se le da a la gente en todo aspecto. Es un gran beneficio para mí en realidad, no hay nada que se compare. Mi hermana, mi hermano y mi mamá aún viven en Santiago y me mantengo en contacto con ellos diariamente. Pero aún así no es tan fácil verlos cuanto yo quisiera. Bueno, la verdad es que mi futuro sí, lo veo aquí en las Islas porque básicamente me criaron aquí. Crecí aquí, estuve dos años en Inglaterra estudiando y la verdad es que no veo otro tipo de vida en otra parte. Gracias. 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 Gracias.